Un muy afectuoso saludo. Vamos aquí en este vídeo a resolver un ejercicio sobre ecuaciones diferenciales parciales, una de las ecuaciones clásicas de la física matemática, sacado del texto de Denis Hill de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería. Encuentre la temperatura U de una varilla de longitud L si la temperatura inicial es f de x en toda su longitud y los extremos x igual 0 y x igual L están aislados. Este enunciado, desde el punto de vista matemático, implica resolver esta ecuación diferencial sujeta a estas condiciones iniciales, a esta condición inicial y a unas condiciones de frontera que se obtienen al traducir un lenguaje matemático esta frase que nos dice acá, que los extremos están aislados. Si los extremos están aislados, significa que cuando tomemos la derivada de U con respecto a x en los extremos, es decir, en 0 y en cualquier tiempo, sin importarlo, va a dar lo mismo que la derivada de U con parcial, la derivada parcial de U con respecto a x en el otro extremo, en L, T, y va a ser siempre 0, dado que están aislados, eso implica que no hay un cambio en la temperatura con respecto a los extremos. Ya el proceso de solución de este ejercicio, pues se hace a través de una estrategia usual, que es la estrategia de la separación de variables. Les decimos que U, entonces, es el producto de dos funciones, F y G, donde F es una función que depende exclusivamente de X, o sea, es independiente de T, y G es una función que depende exclusivamente de T, por tanto, independiente de X. De ese modo, la expresión segunda derivada de U con respecto a X2, que aparece en la ecuación, que es lo mismo, es una forma alternativa de escribir U sub X, X, segunda derivada parcial de U con respecto a X, pues va a ser F doble prima por G, donde los símbolos de prima significan derivada con respecto a la variable independiente de la respectiva función. Entonces, para la F es segunda derivada con respecto a X, y para la G, cuando lo pongamos, que es lo que sigue, porque en el lado derecho aparece la derivada parcial de U con respecto a T, que puede describirse con la anotación U sub T, derivada parcial de U con respecto a T, pues va a ser F por G prima. La función F no se modifica al derivar con respecto a T, mientras que G sí se deriva y aparece en la forma G prima. Por tanto, entonces, en términos de la segunda derivada parcial de U con respecto a X y la derivada parcial de U con respecto a T, volvemos a escribir esta ecuación en la forma K por la segunda derivada parcial de U con respecto a X y la derivada parcial de U con respecto a X y la derivada parcial de U con respecto a T. Es decir, F, G prima. Muy bien. A partir de esta expresión, pues hay un procedimiento usual que siempre se hace, y es que tanto el lado izquierdo como el lado derecho lo dividimos entre el producto F, G. Al hacer esa división, o sea, es la misma operación tanto a la izquierda como a la derecha, pues la ecuación nos queda en la forma K F doble prima sobre F igual a G prima sobre G. Resulta que esta ecuación, pues, tiene un comportamiento muy importante, ya que si la revisas bien, el lado izquierdo es independiente de T, porque únicamente contiene a F, y entonces F y su derivada son independientes de T. Pero es igual a una expresión que en el lado derecho es independiente de X. Entonces, esta expresión es independiente de X y tiene que ser también independiente de T. Por sí misma es independiente de T, pero tiene que ser independiente de X, por ser igual a una expresión que es independiente de X. Lo mismo ocurre con el de la derecha. Conclusión, esta expresión es constante y ya la literatura de la materia costumbra llamar esa constante con la letra griega menos lambda. Existen otras notaciones, pero esta es por lo menos la que aparece en el texto de Silt y en algunos otros textos. Muy bien, entonces de este modo se me descompone mi problema en dos ecuaciones diferenciales ordinarias. La primera de ellas, cuando trabajo con KF' sobre F igual a menos lambda, pues terminará describiéndose en la forma F' al multiplicar por F y sumar la expresión, me va a quedar más lambda sobre K por F igual a cero. Esa es una primera ecuación diferencial ordinaria. La segunda es la que depende de G al considerar G' sobre G igual a menos lambda, pues eso es equivalente a tener G' más lambda G igual a cero. Entonces procedemos a resolver ambas ecuaciones diferenciales ordinarias. Esta primera, pues obedece a tres posibilidades. Vamos a llamarlas A, B y C. La primera posibilidad es si lambda es igual a cero. Si lambda es igual a cero, la ecuación queda descrita en la forma F' igual a cero. Cosa que solo se presenta si F' es igual a cero. Y entonces, es igual a cero o no, es igual a un valor constante. Y, voy a llamarla c1 porque aparecen varias constantes. Y entonces, F es igual c1 por x más alguna otra constante al integrar con respecto a x. Esta la voy a llamar c2. Primera posibilidad. La segunda posibilidad es cuando lambda sobre K es el valor negativo. Llamémoslo entonces menos alfa al cuadrado. Eso nos garantiza ser negativo. De manera que la ecuación nos queda en la forma F' menos lambda al cuadrado de F igual a cero. Una ecuación de este tipo, pues tiene como solución una combinación lineal de funciones exponenciales. Es decir, se resuelve como c3e a la alfa x más c4e a la menos alfa x. Mi situación C es cuando lambda sea negativo, por tanto, lambda sobre K sea negativo o no, perdón, sea positivo. Podemos representarlo diciendo que es igual a alfa al cuadrado positivo. En cada caso la ecuación me queda escrita en la forma F' más lambda al cuadrado de F igual a cero. La solución de una ecuación de este tipo es una combinación lineal de seno y coseno en la forma C5 seno de alfa x más C6 coseno de alfa x. De acuerdo, bueno, que por una cuestión de la costumbre en la literatura de la materia pongamos primero el coseno y luego el seno, cosa que no es relevante, pero al menos para que coincida con lo que usualmente aparece en los textos. Muy bien, ahora resulta que las condiciones de frontera pues me van a imponer unas restricciones sobre esas seis constantes que aparecen allí para la determinación de la función u. Y estas condiciones de frontera voy a copiarlas por acá para tenerlas allí a la vista, pues vamos a emplearla en cualquiera de los tres casos a ver qué situación ocurre. Es claro que se trabaja, es con base en las derivadas, entonces teniendo esta función, entonces obtengo la derivada de F con respecto a x. Esto es lo que vamos a tener que obtener. F' Ah bueno, F' claramente, pues aquí la habíamos calculado, es C1, simplemente la derivada con respecto a x. Resulta que debe ocurrir que evaluado en cero, pues sea cero. Así las cosas, C1 tiene que ser igual a cero, tanto evaluado en cero como evaluado en L. Si la función se evalúa en cero o en L, siempre su valor es C1 y tiene que ser cero, por tanto C1 es igual a cero, con lo que F se reduce a cero, simplemente C2, ese es un resultado importante. O sea, F igual a una constante, llamada C2 de momento, después podríamos darle otro nombre, pero de momento la llamamos C2, es ya en concreto una posible solución para la función F. Eso que nos está diciendo, que esta función producto FG, pues una posibilidad para la función F, es que sea cualquier constante arbitraria, el número que a usted se le ocurra, inclusive negativo, menos uno, menos cinco, dos, tres, siete, nueve, inclusive también podría valer cero. Cualquier valor constante puede representar a la función F. Vamos con la segunda posibilidad, esa la obtenemos con la derivada. Siempre estoy trabajando con la derivada porque estoy trabajando con base en esta expresión, ¿cierto? Que depende tanto un término como el otro, depende de la derivada. Entonces, F' en B, pues implicará derivar esta expresión. Entonces, al hacer esa derivada, pues veamos que α se pasa a multiplicar en cualquiera de los dos casos, entonces, α será factor común de C3 por E a la αX. Mirar que cuando se deriva E a la menos αX, realmente se multiplica por menos α, ya α lo coloque afuera, aquí entonces mi signo quedará ya menos C4E a la αX. Aquí corrijo, que es a menos αX. Con X igual a cero, esta expresión termina a convertirse en α veces C3 menos C4. ¿Todo por qué? Creo que nos queda claro. Porque si X vale cero, E a la cero es uno, E a la cero es uno, o sea que el paréntesis se reduce a ser C3 menos C4, y esta expresión, por condición de frontera, tiene que ser igual a cero, lo cual nos condiciona a que la constante C4 tiene que ser igual a C3. Y también hago mi trabajo con X igual a L. Con X igual a L, la expresión se me convierte en α, C3E a la αL, entonces, aquí me va a quedar a la αL, menos, cuidado que este C4, aquí voy a llamar la atención, escribiéndolo con otro color, este C4 y C3 es lo mismo, entonces siempre trabajo con C3, por E a la menos αL. Esto dirá, entonces, que α por C3, por E a la αL, menos E a la menos αL, es igual a cero. El paréntesis es evidentemente diferente de cero, porque las expresiones E a la αL y E a la menos αL son diferentes, es claro, que al menos para algún valor de α, que bueno, α, restrictamente hablando, podría ser positivo o negativo, no puede ser cero, eso está claro. Entonces, siendo diferente de cero, pues ocurrirá, que si E a la αL es mayor que 1, E a la menos αL es menor que 1, la diferencia es diferente de cero, y recíprocamente, si E a la αL es menor que 1, E a la menos ALFL será mayor que 1, su diferencia no puede ser cero. Es decir, estas dos expresiones nunca podrán ser iguales, la gran conclusión, C3 igual a cero. Y por supuesto, como C4 es igual a C3, C4 es igual a cero, es decir, no hay ninguna posibilidad de que la cantidad λ sobre K sea negativa para la función F, ya queda descartada una posible solución para la función F en el caso en el que λ sea un número negativo. Tenga presente que K es una cantidad física, que es la difusividad térmica de la varilla que se está estudiando, es una cantidad física que es un valor positivo. Muy bien, entonces nos queda la última situación que es la C. Una vez más voy a trabajar con la derivada porque las condiciones de frontera dependen de la derivada. La expresión que voy a derivar es esta de acá. Entonces me va a quedar C5α, la derivada del coseno y menos seno, entonces me queda menos C5 seno de αX, eso me va a quedar acá, menos C5 seno de αX, ah bueno, pero entonces también se multiplica por α, menos C5 por α, seno de αX al derivar, aquí me quedará signo más porque la derivada de seno es el coseno positivo, C6α, aquí me va a quedar C6α, coseno de αX. De nuevo, volvemos a repetir, esta cuestión es cíclica, volvemos a pasar por el mismo camino, evaluamos las dos posibilidades, X igual a cero, significará seno de cero es cero, elimina este término, con lo que obligatoriamente C6 tiene que ser igual a cero, y con X igual a L, pues lo mejor queda para lo último, es la situación más interesante, porque entonces ocurrirá, ya se sabe que C6 es cero, entonces me queda menos C5 por α, por el seno de αL es igual a cero, y esta es una de las situaciones más interesantes, porque hemos visto que varias de las constantes que han aparecido obligatoriamente son cero, porque no hay otra opción para que la expresión sea cero, pero aquí, ya lo que ocurre con C5 es lo contrario, en general es diferente de cero, porque lo que va a ser cero en este caso es αL, así pues, el seno de αL es cero, con lo que, con seguridad, αL es un múltiplo de pi, aquí, únicamente, deben considerarse los valores positivos de n, fíjate que n igual a cero, implicaría, como l es diferente de cero, pues, bueno, pi no tendría incidencia en eso, aunque obviamente es diferente de cero, pues entonces, l es diferente de cero, α es diferente de cero, toda vez que ya habíamos garantizado que α al cuadrado era positivo, entonces, αL diferentes de cero, obliga a que n tenga que ser diferente de cero, evidentemente, pues pi es un valor constante conocido, que no influye para nada en el valor de n, así las cosas, ocurre para la función f, que su valor podrá ser menos c5, que es, ah, bueno, un momentico, que f, no confundir una cosa con otra, que esta es la derivada, f realmente es la que aparece aquí arriba, entonces, tendrá que ser c5 coseno de alfa x, ese y vale cero, c5 coseno de alfa x, pero bueno, de una vez yo voy aquí a considerar el hecho de que alfa es n pi sobre l, que es probablemente el resultado más importante dentro de todo el desarrollo que se ha hecho, entonces, n pi sobre l, es decir, alfa por x, este entonces es también una posible solución, pero entonces vamos con una cosa, en principio, todo el análisis nos deja con dos soluciones, pero realmente no son dos, la primera es una única solución, pero esta que aparece acá, en realidad son infinitas soluciones que dependen de n, entonces no es una solución única, digamos que ya aquí sería muy razonable llamar f sub cero a una función, que es la que se obtiene en principio, f sub cero, que es la que se obtuvo en la parte a, que es un valor constante, sería muy razonable simplemente llamarlo a sub cero, un valor constante, mientras que aquí se representan infinitas funciones, cada una de ellas la llamamos f sub n, donde tendremos infinitas funciones, la primera es f sub uno, la segunda es f sub dos, la tercera es f sub tres, una función correspondiente a cada valor de n, entonces tendremos f sub n, por, que es una constante c cinco, entonces sería muy razonable esa constante, hay una constante distinta para cada valor de n, entonces la llamamos a su n, por el coseno de n pi l por x, aquí estas dos expresiones nos están representando infinitas posibles soluciones para la función f, a esas funciones pues corresponde un valor de la función g que vamos entonces a proceder a resolverlo, ahora vamos a ponerlo con otro color, ahora vamos a concentrarnos en la función g que va a estar delimitada por primero la ecuación que la condiciona g' más lambda g igual a cero recuerde que la variable independiente correspondiente a la función g es t entonces bueno ocurrirá que g va a ser igual a una constante más esta no habrá problema en llamarla c sub 7 de momento por e a la menos lambda t bueno sería aquí pues por supuesto este lambda es condicionado por lo que nosotros obtuvimos con lambda igual a cero entonces tenemos una función que siendo consecuente con la notación anterior sería una posible solución para la función g sería simplemente un valor constante pues voy a llamarla de momento b sub 0 y tendría n funciones g que dependen a los valores diferentes de lambda es decir cuando lambda sea igual a k por alfa al cuadrado se obtiene esta expresión a k por alfa al cuadrado vamos a escribirlo así para que sea comprensible a k por alfa al cuadrado que es lo mismo que tener a k por alfa al cuadrado es lo mismo que tener n2 por pi2 sobre l2 así así entonces si ese es el valor de lambda significa que yo tendré n funciones distintas ciertos ahora una constante diferente para cada de n entonces yo la voy a llamar siendo coherente con la notación que he utilizado b sub n e a la menos lambda que es toda esta expresión k n2 pi2 sobre l2 y multiplicado por t muy bien entonces ya tenemos las funciones f y g ahora nos interesa la función u que es la solución entonces hay igual infinitas posibilidades digamos que por ejemplo podríamos decir que u sub 0 es el producto entre f 0 y b 0 es decir a sub 0 por b 0 una constante que podríamos llamarla de sub 0 y u sub n sería el producto entre f n y g n es decir podríamos escribirlo como a sub n coseno de n pi sobre l x multiplicado vamos a poner aquí unos paréntesis por esta otra expresión b sub n e a toda esa expresión que está ahí ahora ya mi expresión definitiva para u es la combinación lineal de todas las posibilidades para las combinaciones del producto entre f y g eso se nos va a convertir entonces en una combinación lineal una suma y esa suma tiene infinitos términos por lo tanto se nos convierte en una serie va a ser entonces d sub 0 más una suma de n igual 1 infinito de este producto ahora creo yo que es claro que a sub n por b sub n es el producto de resultado una constante siendo coherente con la notación el producto a n por b sub n pues lo llamamos d sub n y aquí me quedará multiplicando al coseno de n pi sobre l por x y multiplicado por e a la menos k n2 pi 2 t sobre l al cuadrado bueno esta ya entonces es una solución para la función u que es lo que nos pide el ejercicio falta un par de cosas o bueno falta una cosa muy concreta y es evaluar las condiciones iniciales porque de momento hemos considerado son las condiciones de frontera ahora que pasa con las condiciones iniciales las condiciones iniciales pues lo que nos dicen es que si t es igual a 0 la expresión es igual a f de x muy bien vamos entonces a proponer esa idea las condiciones iniciales nos garantizan esto vamos a tener entonces en cuenta allí lo que nos va a llevar a lo siguiente considerar esto pues hará que de su 0 más la suma de n igual 1 hasta infinito de n coseno de n pi sobre l x ahora si reemplazamos t por 0 que es lo que está proponiendo entonces acá pues mi expresión que aparece a partir de la x e elevado a esta expresión se vuelve e a la 0 que vale 1 cuando t se reemplaza por 0 toda esta serie se reduce a esta expresión y queda siendo entonces igual a f de x donde ocurre que entonces la serie de la izquierda voy a ponerlo por escrito digamos que la serie a la izquierda de la igualdad tiene por obligación no hay más opción que ser la serie de Fourier correspondiente a la extensión periódica par de f de x y porque par pues fácil porque la forma de una serie de Fourier podemos hacer aquí este recuento digamos para f de x en general para cualquier función la serie de Fourier pues se escribe la forma de sub 0 más la suma de n igual 1 hasta infinito de a sub n coseno de n omega 0 bueno aquí si lo hacemos con la x es con x también es muy usual utilizar la letra t como la variable independiente más b sub n seno de n omega 0 pues si es la t es con t en este caso es con x esto es lo general pero si miramos en esta expresión pues hay un de sub 0 en la posición de la sub 0 y hay un de sub n en la posición de la sub n pero no hay un b sub n realmente ocurre que la expresión que obtenemos si descartamos el término de los senos el término de b sub n pues aquí lo que ya no tenemos es una función general sino una función par listo en cualquier caso se trata de una función periódica en el primer caso se trata de una función periódica cualquiera el segundo de una función periódica par que es el que se adapta a esta expresión bueno entonces eso ya nos condiciona que nos condiciona los valores de sub 0 y de sub n que resultarán ser los mismos que los de la serie de Fourier así de sub 0 será el a sub 0 de una serie de Fourier para una función periódica par que simplemente ah bueno pero entonces vamos a decirlo que va a ser serie de Fourier con omega 0 recuerde que esta expresión está escrita en la forma n omega 0 x entonces omega 0 sería pi sobre l identificamos el omega 0 o sea la frecuencia fundamental de la expresión que acompaña a n x porque esto será n omega 0 x n omega 0 x omega 0 es la expresión que aparece aquí pi sobre l y entonces el periodo pues va a ser 2 pi sobre omega 0 podemos escribirlo así 2 pi sobre omega 0 es decir sobre pi sobre l es decir 2 l como tenemos una función par entonces el a sub 0 se calcula solo en medio periodo la fórmula en general nos dice que es 1 sobre t por la integral de 0 a t bueno si estoy trabajando en medio periodo entonces aquí me va a quedar hasta t medios voy a revisar aquí en mi memoria si aquí deberá ir un 2 por supuesto que sí aquí tiene que ir un 2 2 sobre t integral de 0 a t medios simplemente de f de x y por de x que para mi ejercicio 2 sobre 2 sobre l se vuelve 1 sobre l y t medios pues se vuelve 2 l sobre 2 entonces entre 0 y l de f de x de x primera cosa y lo segundo es la obtención del de su n que es el mismo a su n para una función periódica par para el coeficiente de Fourier de una función periódica par que es entonces para una función periódica par bueno la fórmula pues aparece en cualquier listadito de fórmulas yo la tengo aquí la he memorizado de 4 sobre t por la integral de 0 a t medios de f de x coseno de n omega 0 x de x que en términos de nuestro ejercicio 4 sobre l es 4 sobre 2 l que se simplifica como 2 sobre l la integral va de 0 a t medios es decir de 0 a l de f de x aquí tendremos coseno de n omega 0 ya habíamos quedado que varía pi sobre l por x y por dx hemos terminado nuestro ejercicio la temperatura en esa varilla será entonces esta primera expresión de sub cero es decir 1 sobre l me quedó un poco chueca la escritura vamos a corregirla que nos quede bien hecha integral de 0 a l f de x por dx más la serie que comienza desde 1 hasta infinito verifico que siempre lo he puesto desde 1 así tiene que ser desde 1 hasta infinito mi de sub n va a ser 2 sobre l integral de 0 a l f de x coseno de n pi sobre l x por dx eso es de su n por el coseno de n pi l sobre x esto multiplicado de pronto para evitar alguna confusión puede escribirse esto dentro de un paréntesis y va a multiplicar al coseno de n pi x sobre l y todo por e vamos a mirar esto bien aquí arriba esta expresión no sufre ninguna modificación kn2 pi2t sobre l2 a la menos kn2 pi2t sobre l2 con esto terminamos nuestro ejercicio bueno este resultado es un resultado pues evidentemente es muy general en un siguiente video en un siguiente video vamos a proponer un caso particular como logramos que se nos vuelva más comprensible la temática pues poniendo un caso particular que ya es muy simple partiendo de esto podemos obtener un caso particular para f de x eso entonces si ya nos queda para nuestro siguiente video mil gracias por apreciar este invitados pues a ver el otro video donde damos un valor particular a f de x que se va a l y y